Entrega de armamento aliada en camino Para arriba, vamos, para arriba, vamos, para arriba Contro... Caza aproximándose, marcando nueva zona segura Copia N'Escó Yipo puto acá vámonos Seguimos. Seguimos. Oh no. No nos vemos a nadie cerca. No nos vemos. Tu sabes. Mirame. Mirame. Mira lo que tengo Un Baby Sí, portátelo, compré en Amazon Y ahora no tienen un Baby a nosotros Ya estamos expuestos en esta zona Ahí viene el gas Mano, ¿qué papayotas quiero? Gracias, cerca A la zona segura Venga, tenemos un carro atrás Vaya la verga, yo lo vi Venga, no puedo subir, Nico Venga la verga, en serio Aquí hay gente, aquí hay gente, Nico Sobre, 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 que no podemos entrar ¿Dónde hay gente? A la izquierda y a la derecha ¿Escuchaste? Mira, también me mandan a cambiar la contraseña Ya puse la contraseña aquí Puse la contraseña actual, la que está en la página Y la contraseña que vas a tener nuevo ¿Qué acontece, Nico? ¿Hay quien acontece? Ya lo vi, ya lo vi Venga, aquí hay gente Mata, mi hijo, no me queda uno, mi hijo Mata, mi hijo, no me queda uno Mátalo, por favor UAB, enemigo, arriba Ven, ven pa'ca Se le van reanimando lo mismo Ya lo vi Ven, ven pa'ca Nos ajustamos en las estaciones de suministro Ya Ya libertad Ya van a matar los dos Ya va a matar a los dos, te lo juro. Tu compañero entró al Bulac. Sobrevivir le permitirá redesplegarse al sitio. ¡Mira! 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 Allí hay loot. ¿Dónde tú estás? ¡Ay a la verga, Nico! ¡Ay a la pinga, Nico! ¡Me agarraron dos! ¡Chala pinga, loco! ¡Me agarraron dos! ¡Ay a la pinga! Esto es el Bulac. Sobrevive y podrás redesplegarte.